...millones de pesos. En septiembre del 2020 se sometió a una tipo de escultura con marcación abdominal y transferencia de grasa en los glúteos. Este fue el resultado. A ver, mira. Esto no es dipo. Esto no es una dipo. Siempre dijeron que me tocaron esta zona. Esto no me lo tocaron. O sea, estás suelto. Pero eso no es lo que más le preocupa. Su angustia es un bulto que va creciendo sobre su costilla izquierda. El cototo que siempre dije que algo era y solo decían que era un hematoma externo. En esta pared se logra ver la fibrosis que me dejaron. Entonces te frustra y te da rabia. Miras a otras personas y decís, ¿por qué yo no quedé así? Más frustra aún que ellos no se burlan de ti. Uno le dice, no sé, te voy a demandar, voy a buscar abogados y a ellos no les importa nada. Priscila relata que al igual que las otras denunciantes llegaron a este lugar para ser operada por Sebastián Pucci y no por el médico de turno. No entiendo por qué me pagó él. Si yo no llegué a mí con él, yo llegué por Sebastián Pucci. ¿Por qué? ¿Por qué el médico Sebastián Pucci firma los documentos, promociona la clínica en video y luego son otros los profesionales que atienden a los pacientes? El mismo profesional nos respondió que desde que comenzó la pandemia está trabajando en un hospital atendiendo pacientes COVID. Yo he puesto un pie en la clínica desde febrero del año pasado. También me desligué totalmente de las redes sociales, del correo electrónico, de todo lo que está pasando en la clínica. Le preguntamos por qué las pacientes denuncian que las opera una oftalmóloga y no él. La doctora Verónica es parte del equipo y a veces ha entrado al pabellón como segunda cirujana. Ya junto al doctor Flores o junto al doctor Sabat porque en nuestro equipo, insisto, los segundos cirujanos no son arsenaleros ni enfermeras, son médicos. O cirujanos generales o médicos cirujanos. En este caso la doctora. La doctora que es oftalmóloga comprenderá que para ella asistir en una maocratía es así lo más fácil del mundo. Muchos pacientes llegaban por la imagen de él y cuando él ya no estaba nosotros le explicamos de manera clara, porque obviamente en una cita prequirúrgica que el doctor no estaba, creo que estaban nuestros cirujanos plásticos que eran quienes realizaban la gran mayoría de nuestra cirugía y que estaban completamente capacitados para operarla. Algo que las pacientes niegan con documento en mano. Aseguran que en todos los recibos y certificados que guardan está la firma y el correo del doctor Pucci. A un experto en difuscultura no le queda hasta abdomen. Y le digo que, le muestro mi abdomen, le digo, ¿usted cree que esto es por culpa de no alimentarme, es por culpa de no hacer deporte? Y me dice, no. Que domar tu cirugía no es los mejores resultados. Lo que te puedo ofrecer es una garantía de satisfacción. Sin embargo, Priscila señala que por esa garantía de satisfacción le pidieron pagar un billón de pesos con el mismo médico que la operó. Es que dime cómo no voy a operar con una persona que no es cirujana, que en Chile, que está en su país, sí. Pero si la primera no quedó bien, dime, ¿con qué me asegura que la segunda me va a dejar vida? A ella se le ofreció innumerables veces una solución. ¿Cuál es la solución? Siempre hay un repoco, una reoperación, lamentablemente en el contexto en el que ellas están amenazando a los doctores de muerte, golpeando la clínica, quebrando los virus. Es muy difícil y, como te lo reitero, ellas ya han manifestado su intención. Ellas quieren no solo no pagar la cirugía, en el caso de las que no lo han pagado, sino que además quieren una indemnización millonaria. Yo Priscila, por ejemplo. Priscila, así como Priscila, han existido muchos casos y siempre se les ofrece la misma solución. ¿Y cuál es? Un retoque. Me estaban cobrando dos millones de pesos. Yo dije que yo no voy a pagar algo que hicieron mal. O sea, me tienen que responder como corresponde. Yo me sigo a someter ahora el 5 de julio a esta operación, cuando me entero de la página. De afectada Chile Clini y me doy cuenta que no era la única niña. Nuestros profesionales son cirujanos prácticos certificados, tanto en sus países como de manera internacional. Nuestros profesionales no tienen ninguna condena respecto a alguna mala práctica médica. El gerente se desenmarca de las clínicas que funcionaron en este lugar, donde en el 2017 murió una paciente y en el 2019 otras dos fueron trasladadas a otro centro por un paro respiratorio. Le mostramos este documento, donde aparecen los dos nombres vinculados. Hay que verificar la veracidad de ese mail porque, como te digo, no tenemos ninguna relación. Le preguntamos por qué estas pacientes no han tenido solución. Bajo esas condiciones la relación médico-paciente está rota. Ahora Priscila y las otras denunciantes solo esperan tener acceso a sus fichas clínicas para poder seguir con las acciones judiciales. Con informes médicos en mano, algunas de ellas han acusado que tienen daños irreparables. La cosa es que yo empecé a buscar respuestas con otros médicos y me dijeron que las mamás por dentro estaban todas destruidas. Que no estaba bien, que tenían que sacarme las prótesis y arreglar todo lo que estaba adentro porque no había quedado bien. Y esa cirugía me sale 5 millones. Y no tengo más datos. Entonces tú cuando vas a hacer la denuncia, la demanda, ellos te dicen que necesitas algo más específico. Un RUT, un nombre más completo. Que es lo que yo vengo pidiendo a la clínica, a mi ficha clínica y no me la ceden. Y ahora Priscila será más difícil de que la clínica está desde el pasado jueves con prohibición de funcionamiento. Pedida, decretada por la Seremi de Salud. Bueno, fíjese en esta imagen que está allá. Así es.